El Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, recibió la donación de un nuevo sillón de tratamientos oncológicos por parte de la asociación Juntos por la Vida, una organización sin fines de lucro de apoyo al paciente oncológico. Se suma a los que ya existen en el Servicio de Oncología en Maipú, donde 45 vecinos reciben su tratamiento. Surgió porque hacía falta un sillón más, porque son muchos los enfermos, entonces necesitaron un sillón que teníamos prestado y se vio el momento de poderlo comprar ahora. Estamos muy orgullosos de saber que alguien tenga que estar en ese momento, no es cierto, cómodo. Nosotros hacemos todo lo que podemos, en realidad. Estamos a disposición de la gente con dinero cuando hace falta, lógicamente, para comprar un medicamento o algún viaje, pero no solamente eso, sino con la palabra, con ganas de acompañar, porque el que pasó eso sabe que es muy necesario, no solamente es la parte económica, ¿viste? Así que, bueno, tenemos el sillón y estamos enloquecidas todas. Bueno, el grupo surgió de enfermos que nos habíamos recuperado, que hemos tenido la suerte que Dios nos dio, y entonces ahí empezó, incluso la señora, a vos te dijo el doctor. Sí, sí, sí. Así que de un principio estamos todos más o menos juntos, sí. Para mí estaba cortado, para mí estaba cortado. Hubo pacientes acá en Maipú que se murieron de cáncer porque no recibieron la medicación a tiempo. Entonces el doctor nos dijo, si se juntan un poco de mujeres, a ver si hacen un fondito, hacen algo para poder. Así fue como nosotros nos iniciamos. Con una donación, una pequeña rifa que hicimos, de ahí salimos a hacer su casa, puerta por puerta, fuimos a hacer socios. Y gracias a los socios es que estamos acá y podemos ayudar en lo que se pueda, podemos ayudar a los pacientes. Sí, y creo que hay mucha gente que tiene ganas de acercarse porque ven que se hacen cosas. Nosotros somos muy calladitos, no decimos nada. Esto fue una cosa, bueno, porque es mucho, ¿viste? Es mucho para nosotros. Y aparte que es una alegría que nos causó poder llegar a esto. El al pueblo que nos siga con nosotros. Sí, lógicamente, y que cuando se haga la asamblea que tengamos muchos colaboradores. Bueno, nosotros estamos muy contentos, principalmente la parte directiva de esta institución, que en nuestra gestión hayan gestos como el que acaba de hacer la ONG junto por la vida. Realmente satisfecho porque hay un grupo de miembros integrantes, ellos, algunos de ellos son pacientes oncológicos inclusive, que se formaron con la finalidad de poder ayudar precisamente a pacientes oncológicos, a pacientes con este tipo de enfermedades, y poder ayudar también al servicio de oncología de nuestro hospital que está a cargo precisamente del doctor Algamiz, que me acompaña en este momento. Y satisfecho porque ellos realizan muchas actividades en beneficio de los pacientes oncológicos. Y en esta oportunidad están donando un sillón que va a ser destinado precisamente para que los pacientes puedan confortablemente recibir su tratamiento quimioterápico, algunos de ellos con este tipo de tratamiento. Este sillón para el servicio de oncología se está sumando a los dos sillones con que ya cuenta nuestro servicio. Por lo tanto, va a servir simultáneamente para que se puedan atender más pacientes en lo que se refiere al tratamiento quimioterápico que el doctor Algamiz, desde hace muchos años atrás, viene precisamente colaborando con nosotros en este servicio, como especialista, por supuesto. Así que hay una gran satisfacción de tener una ONG, como la que acaba de hacer la donación, y de tener una cooperadora con la cual también estamos trabajando porque realiza muchas actividades en beneficio del hospital. Así que agradecido de nuestra parte y nuestra dirección se siente en ese sentido muy contento y alegre sobre todo y orgulloso de contar con instituciones como estas que realizan gestos maravillosos en beneficio de la salud de una comunidad como la nuestra. Prácticamente hace 16, 17 años que estoy. Empezamos de cero, de nada. Y hoy el servicio cuenta hasta con un banco de drogas propio. Es decir, que se junta de las sobrantes de los medicamentos que le quedan a los pacientes que ya terminan o que otros han fallecido y que los familiares han venido a donar para entregarle a otros pacientes. Entonces, de esa manera armamos un banco de drogas pequeño, pero que logra suplir muchas veces la falta de entrega de medicamentos por parte de las obras sociales. Realmente vengo de Mar del Plata a Maipú contento. No me cuesta venir a Maipú realmente. Lo tomo como si estuviera paseando. Y me siento realmente muy cómodo, muy apoyado por la gente de la ciudad de Maipú. Por lo tanto, hay conciencia de parte de nuestra comunidad. Cuando se trata de lo que es salud, si se puede ayudar al vecino, al hermano, al familiar, ellos están siempre presentes. Por eso que esto es algo que hay que rescatarlo. Estas instituciones trabajan en beneficio de la salud de un pueblo. Por lo tanto, las actividades que ellos hagan, es bueno decirlo que colabore la gente, porque se trata de ayudar positivamente a que ese hermano enfermo o ese familiar enfermo pueda resurgir de la mejor manera posible. Entonces, todas estas colaboraciones que permanentemente, al margen de lo que el municipio nos está apoyando, porque no hay que dejar de decir esto, el municipio está apoyando continuamente con mucho equipamiento, con mucha logística, con medicamentos, pero también hay gente de nuestro pueblo que también hace lo mismo y a través de estas instituciones como las que acabo de mencionar. Muchas gracias y solamente pedirle a nuestra comunidad que siga ayudando a estas dos instituciones que realizan actividades en beneficio de la salud del pueblo de Maipú.